y psicológica. Muchas gracias señor presidente. Proposición con punto de acuerdo por por el que se exhorta al señor Daniel Caram Tomé a otorgar de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivados de la aspiración de humo tóxico producto del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, una atención oportuna, humana y con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica. De lo contrario renuncie a su cargo de director general del que es indigno de una de las instituciones más nobles y con mayor sentido social del país como es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La suscrita diputada del grupo parlamentario del partido de la revolución democrática, Telna Guajardo, con fundamento en el artículo cincuenta y ocho del reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los de los Estados Unidos Mexicanos, presenta esta soberanía proposición con punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones. Nuestro pueblo y nuestra historia jamás van a olvidar el crimen cometido contra las niñas y niños de la guardería ABC. Esta indignación no va a prescribir por el solo transcurso del tiempo, con mayor razón cuando la justicia ha sido condenada al fracaso por los señores del poder, los cuales no conformes con la muerte de cuarenta y nueve bebés, ahora siguen manteniendo en riesgo a los niños y niñas que resultaron con secuelas. ¿Habrá un límite para tanta crueldad e ilegalidad? ¿Habrá alguna autoridad que no se pliegue a la impunidad? ¿Habrá un momento en que la justicia pueda más que los sucios intereses de la familia o de grupo? Ahora son nueve las madres de niñas y niños que resultaron con lesiones a consecuencia del incendio en la guardería ABC. Si las madres tienen que hacer uso de esta huelga de hambre que están ahorita haciendo, se hace evidente que no han recibido el servicio oportuno humano y con la calidad requerida por estas niñas y niños, omisión de la cual moral y legalmente responsable el director general del INSS, Daniel Caram Tomé, y en el momento de otorgar los permisos de manera irregular a estas guarderías, el responsable real e histórico de esta tragedia es Juan Molinar Orcasitas. Por eso, por todo esto expuesto y lo que está en este punto de acuerdo, presento a consideración de esta soberanía con el carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente proposición con punto de acuerdo único. La Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, exhorta al señor Daniel Caram Tomé, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, a otorgar de inmediato a las niñas y niños con lesiones derivadas de la aspiración de humo tóxico, producto del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, una atención oportuna, humana, y con la calidad requerida hasta su total recuperación física y psicológica. Es todo, señor presidente. Gracias.